El izón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércame a mí Que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando al amor Apaga de la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez, impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre caí Suelta el izón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando al amor Apaga de la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez, impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre caí Desde Iztapalapa, para todo el mundo, Los Ángeles Azules Esto es un homenaje en memoria de mi manito, Ángel Venera Hola que tal mis amigos, yo soy Ramón Glass del Grupo Marenglas y estoy aquí con mis hermanos, con mis amigos de Ángel Venera y su orquesta Con sabor Una baila bien, los muchachos, los muchachos también Otra, me gustó, me gustó, me gustó Señores, esta es la orquesta y el homenaje a este gran señor que yo quería, que amaba, que quería Y que sigo queriendo muchísimo al señor Ángel Venera y su orquesta Con sabor Estos tipos están montados ya Si ustedes quieren un show de calidad musical a nivel de cumbia Ustedes saben que aquí que está la dinastía Venera Así que todo el mundo venga para acá con el señor Ángel Venera Nosotros somos merenglas y somos hermanos, somos compañeros, somos amigos Y en el escenario, realmente mucha gente cree que estamos ni que peleados Y que el merengue con la cumbia, que la salsa con... No, no, nosotros todos somos hermanos y tratamos todo de que el público se divierte y se la pase bien Así que, ¿qué tú me puedes decir de este nuevo disco? Ramoncito, la verdad es que es un disco muy completo Es un disco que viene en memoria de mi hermano Ángel Donde vienen algunos temas dedicados para él Y ojalá y lo compren ya pronto Y si no lo compran, después no estén diciendo No, que no aparece No, es que se está metiendo como pan caliente Sí, todavía el disco no sale completo Y ya tiene 200 mil copias en la calle Así que ya saben, vengan a comprarlo porque esto está acabando Ahora en las redes nomás hay dos temas sonando El de Ángel Venera y el de nosotros que yo estoy loco No hay más Eso es señores, muchas gracias, que Dios los bendiga Que viva la orquesta Ángel Venera y su orquesta con sabor La mejor música, la escuchas aquí Continuamos con muy buena música Juan Carlos Soteliza De los Yaguarú de Ángel Venera Espiro tu mirada, vámonos Ya me lo dijiste tú Este amor no te hace feliz Y nada que yo diga Te podrá hacer cambiar Por eso te vas de mí Tan lejos como la eternidad Y allí a donde tú vayas No te veré jamás Pero tu sonrisa Pero tu mirada Ya la tengo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello Recuerdo una caricia Nunca se irán Nunca se irán Nunca se irán Nunca se irán Porque se acabó tu amor Pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz En horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión Pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Fernando Castillo Mucho sentimiento Por eso te vas de mí Tan lejos como la eternidad Y allí a donde tú vayas No te veré jamás Ay hombre Pero tu sonrisa Pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello Recuerdo una caricia Nunca se irán Nunca se irán Nunca se irán Nunca se irán Porque se acabó tu amor Pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz En horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión Pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará José Ochoa Así es el destino Compadre No te muevas La diversión continúa Dentro de breves instantes ¡Ja, ja, ja! ¡Llego papá! ¡Recojan! ¡Tú el mundo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Si te gusta el bar Y a la mujer Me lo quiero ¡Esta! Si te gusta la carne Y a la mujer Del carnicero ¡Aquí no! La visión Y a la mujer Del patrullero ¡Cuidado! Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero Quiere alga, men La mujer del carameca Sienta negra, men La mujer del chofer Quiere palanca, ay, men La mujer del herrero Quiere hierro, men La mujer del extranjero Quiere sony, men La mujer del futbolista Quiere un gol, ay, men La mujer del panadero Quiere su baguero Y la mujer del cantinero Quiere un trago, men Me gusta el bar Ya la mujer Del pelonero Me gusta la carne A la mujer Del carnicero De piso a pisola La mujer Del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar Ya la mujer Del pelonero Me gusta la carne A la mujer Del carnicero De piso a pisola La mujer Del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Quiere comida La del cocinero La de tu caballo Mala del cochero Quiere con carla La del coquero La villa rima Porque soy ya pero La del zapatero Quiere el zapato La del tabaquero Quiere el tabaco Quiere el derrocho De tañinas y pago La del pelarín Se fue con el guapo La mujer del pelonero Me gusta la charla La mujer del carnicero Me gusta la pistola La mujer del carnicero Tranquilo que llegó papá Pero ya me está pidiendo fuego Tú sabes que sí Y con quién La mujer del carnicero La mujer del carnicero La mujer del carnicero ¡Qué rico mami! ¡Qué rico mami! ¡Esta es la fiesta! La mujer del pelotero Me gusta la carne La mujer del carnicero Se pide a mi suerte La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar La mujer del pelotero Me gusta la carne La mujer del carnicero Se pide a mi suerte La mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego La mejor música La escuchas aquí De México Para el mundo La banda ¡Qué rico! Estamos de vuelta Son las 3.18 Y estamos a la red Transmitiendo Solo por RadioAudioVisual.com Oye, si te acabas De sumar a la transmisión Te doy la bienvenida Muchas gracias Por estarnos escuchando A través de RadioAudioVisual.com Estamos transmitiendo Desde la Ciudad de México Para todo el mundo Gracias al poder del internet Gracias por estar enlazados Oye, quiero mandar Un saludito Para Olga Gaitán Para Teresa Tobar Para Poli Ruiz González Vamos a ver Para Blanca Estela Mendoza Palominos Para Margarita Róquez Para Ivete González María Cecilia Segura Para Doris González Para Lucy Campos Para Guadalupe Silva Y bueno Todos los que me hacen falta Que me sigan llegando mensajes Para Margarita Robles Para Carla Vega Lupita González Para Adelaida Sánchez Oye, muchas gracias Por todo su apoyo Gracias por estar Compartiendo la página De la estación Gracias por estar Escuchándonos A través de Radio Por Internet Desde la Unión Americana Desde Argentina Desde Uruguay Desde Chile Desde Panamá Desde Colombia Desde España Muchas gracias Donde nos estés escuchando A través de la estación Te agradezco Mucho, mucho El que estés enlazado Oye, pues seguimos platicando O sea, realmente me están escribiendo Por acá Sobre la situación Que tienen Que pues No se puede subir Definitivamente No se puede subir Al Facebook Ya muchas cosas Te limitan Te bloquean Te castigan Porque esa es la palabra Te castigan Te ya no podemos Remitir en vivo Si mencionas algo Eso Me lo están mencionando En los mensajes Si mencionas algo O sea, algo que no sea muy bueno Como para la sociedad También te censuran Obviamente, bueno Estoy de acuerdo Si estás faltando Le respeto a alguien O si es algo para poder Pues sí estoy de acuerdo Que te censuran inmediatamente Eso no está padre Pero a veces Pues no sé Como que Facebook No sé si sea una persona Quien Quien ve eso Y Quien ve eso Y pues Te censura O O si lo hace automáticamente El sistema La verdad es que Pues yo no sé Que No sé que No sé que pueda Que pueda hacer Quien censure En el Facebook Pero bueno Oye, me están pidiendo Oye, que ricos temas Los de las quebraditas Dice Oye, puedes ponerme Niña fresa Oye, ese temita Tiene mucho tiempo Que no lo escucho Claro que sí Vamos a colocarlo Pues porque lo pediste Lo tienes RadioDivisual.com Yo soy Andrés Ramírez Gracias por el aguante Seguimos con muy buena música Esto es RadioDivisual.com Y esta va Para la mejor música Les quince Seguimos Conozco Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Es niña fresa Es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llega el mesero Y todos empiezan Que le sirvan de fache No, no Que le sirvan cerveza No, no Que le sirvan refresco No, no O un helado sorpresa No, no Que lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa Uff Bueno, no explíten Buena onda, no Que les dije